Hola, ya estamos en el programa de odontología para todos y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy común que se refiere a los tratamientos periodontales. ¿Qué sucede? Que cuando una persona requiere un tratamiento periodontal va a entrar en una fase 1 primero y luego si se requiere, pues obviamente en una fase 2. Pero, ¿de qué tratan esta fase 1 y esta fase 2 que son tan, pues, socorridas por los especialistas en periodoncia? Pues bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy y por esto invité a una persona que se dedica a lo que es periodoncia e implantes dentales, de aquí de la Facultad de Odontología del Postgrado. Y ella es la doctora Jessica Denise Bautista Tamayo. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación, doctor. ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los objetivos de esta fase 1 en un tratamiento periodontal? Bueno, pues principalmente la fase 1 consiste en la eliminación de, pues, los depósitos blandos y los depósitos duros de la placa dentobacteriana. Esto lo podemos hacer durante varios procedimientos y como usted ya lo mencionó, siempre un tratamiento periodontal fase 1 va a ser la base para cualquier tratamiento que nos vayamos a hacer en boca. Ya sea un tratamiento protésico, un tratamiento de cirugía, una buena fase 1, que es la eliminación de todas las bacterias, va a ser la clave. Aquí nos vamos a encargar completamente de detener la progresión de la enfermedad y de volver la salud a todos los tejidos de soporte de nuestra boca, que es, pues, principalmente la encía y el hueso, que se ven, pues, afectados por esta contaminación de bacterias y de ahí, pues, nos engloban muchísimos problemas en boca. ¿Y cómo son los procedimientos para realizar, por ejemplo, qué procedimientos realizan ustedes para poder hacer esta fase 1, por ejemplo, del tratamiento periodontal? Ok. Lo ideal siempre va a ser empezar por un muy buen control de placa, enseñarle a los pacientes cómo tiene que ser su cepillado, porque esa va a ser la base para cualquier tratamiento. Muchas veces nosotros como pacientes pensamos que sabemos cómo estamos cepillando nuestros dientes, que lo estamos haciendo bien, pero a veces no tenemos la técnica adecuada. Entonces, de ahí empieza toda la acumulación de bacterias. Enseñar a los pacientes cómo tiene que ser su cepillado y controlarlo. Ya de ahí, ahora sí empezar con una descontaminación por medio de una profilaxis, un detartraje, algo superficial, limpiar toda la acumulación de placas que está por fuera de la encía y ahora sí nos vamos a algo más profundo. Estos son básicamente los procedimientos a los cuales ustedes recurren para poder realizar esta fase 1. ¿De qué otras maneras se le puede llamar? Como una profilaxis o una limpieza. Así lo conocemos. Normalmente quitamos todos los depósitos de placa o comúnmente conocido como el cálculo dental, todo lo que está por arriba de nuestra encía. Todos estos acúmulos de placa es lo que no está permitiendo tener una buena higiene y pues es el medio perfecto para la acumulación de placa porque es ahí donde se están acumulando las bacterias, es una zona que a ellas les gusta. Tenemos que quitar todo este cálculo o todo este sarro dental que está por arriba de nuestra encía y después nos enfocamos ahora sí a un raspado o alisado radicular que es pues quitar toda esta misma placa dentobacteriana, depósitos de cálculo pero que están ahora por dentro de nuestra encía. Normalmente como pacientes se pueden dar cuenta que empezamos a tener un problema periodontal cuando empezamos a cepillar nuestros dientes y la encía sangra. Ese es el principal pues signo o síntoma que pueden referir los pacientes. Normalmente cuando la encía está sana no debe de sangrar. Fíjate Jessica que yo he encontrado que algunos pacientes se encuentran como un poquito anticuado el hecho de como que ser raspado manual y todo eso pero es algo que me ha costado trabajo decirles a los pacientes que se tienen que hacer, hay cosas que se tienen que hacer a mano. Exacto. ¿Cierto? Eso es verdad. Porque luego los pacientes creen o que van a acudir con un profesional más actualizado si no hace este, como digamos, meter el instrumento y tallar o raspar o estereolizado radicular. Entonces pues en realidad yo creo que todo tratamiento, todo raspado, todo detartraje tiene que terminar de una forma manual. Así es, doctor. Aquí realmente de manera mecánica es como vamos a eliminar todo el depósito de bacterias. Muchas veces los pacientes creen que tomando un antibiótico se va a quitar la enfermedad preontal pero pues realmente esto es de manera mecánica. Así es, porque todo eso está alojado, atorado y está pues pegado al diente. Exactamente. Y todo esto que a veces la gente le llama sarro y que bueno pues a lo mejor es una forma muy conveniente porque así nos podemos hacer entender pero en realidad el nombre correcto es cálculo. El cálculo. Como podemos observar en la foto pues va a haber inflamación de encía, va a haber zonas sangrantes, la acumulación de placa y de cálculo. Después de nosotros, y vamos a empezar a hacer nosotros nuestro tratamiento. Son varias citas para terminar una fase 1. Después de haber terminado nuestra fase, nosotros vamos a dar un periodo de espera o de cicatrización a los tejidos para volver a valorarlo. Checar que ya no esté la encía inflamada, que no haya sangrado, que hayamos eliminado todos los depósitos de placa y devolver la salud a todos estos tejidos periodontales. ¿Estos periodos varían de un paciente a otro según la cantidad de severidad o del problema o normalmente son periodos ya establecidos? Normalmente lo hacemos a partir de cuatro semanas, pero durante este procedimiento siempre es muy importante hacer citas consecuentes para estar checando el cepillado de los pacientes. El objetivo principal va a ser que todo lo que nosotros ya quitamos de manera mecánica no se vuelva a formar y lo vamos a lograr con un buen cepillado y pues mucha colaboración del paciente. Nosotros siempre les comentamos a los pacientes que un tratamiento periodontal, el éxito realmente va a ser un buen trabajo mecánico por parte del clínico y muy buena higiene por parte del paciente. Y a esto pues le llaman ustedes control. ¿Qué nos puedes decir con respecto a todos estos instrumentos que se utilizan para hacer el tratamiento? Normalmente, bueno, trabajamos con instrumentos mecánicos, usamos principalmente el ultrasonido. Aquí pues muchos pacientes es como a lo que le tienen miedo, siempre preguntan lo que me va a hacer, me va a doler. Es un tratamiento siempre bajo anestesia, con instrumentos ultrasonicos que trabajan por medio de vibraciones y sueltan agua. Con esto pues podemos eliminar toda la acumulación de bacterias. Pues la fase 2 va a ser una fase meramente quirúrgica, ya es un procedimiento de cirugía. Esto es cuando los pacientes, además de un tratamiento periodontal, necesitan una fase de cirugía algo más profundo, algo más encaminado a algún sector de su boca. Por ejemplo, nosotros normalmente la fase 2 la dividimos en tres rubros, que es la fase receptiva, la fase regenerativa y la fase muco gingival. La fase receptiva vamos a eliminar todo lo que nos está causando hay algún problema, ya sea algún desbridamiento por colgajo, alguna apisectomía, todo lo que se encargue de eliminar algo en boca va a ser en esta fase. Nosotros, y perdón que te interrumpa, ya hemos tenido aquí en el programa varios especialistas que nos han hablado incluso por separado de cada uno de estos aspectos. Por ejemplo, nos han hablado de apisectomía con microscopio. Y entonces es un tema que si ustedes quieren saber más, pues los invito a que busquen en mi canal Clínica de Ortodoncia Avanzada y se suscriban también. Pero bueno, no me suspendan por favor, Javier, la imagen que estabas proyectando, porque te quedaste a medias, Jessica, de lo que estábamos hablando, estábamos hablando de la fase, bueno, hablaste generalmente de uno de los aspectos, la receptiva, ¿verdad? Exacto. De ahí nos vamos a escalar a algo regenerativo, que esto es, pues, alguna regeneración guiada, alguna regeneración ósea, alguna preservación alveolar. Esto se va a encargar de devolver la salud por medio de alguna colocación de un injerto, ya sea un injerto de encina, algún injerto óseo. Que también ya hemos tenido aquí varios programas donde hemos hablado incluso de tipos de injertos, tipos de injertos óseos, tipos de injertos de membranas, tipos de, de muchos tipos de injertos también de tejido conectivo y bueno, pues, también nos pueden buscar. Y bueno, también tenemos el muco gingival, ¿verdad? Que es el último aspecto que también, obviamente, es muy importante. Entonces, tienen que cubrir todos los problemas que puedan llegar hasta donde se pueda llegar ya cuando hubo esta enfermedad periodontal, ¿no? Exactamente. Ya después, en el área muco gingival, pues, va a estar más encaminada a los tejidos blandos, que es la encía. Cuando tenemos alguna recesión gingival, algún reposicionamiento del labio. Habías traído también, por ejemplo, una fotografía donde estabas específicamente hablando de lo que es esto, esta fase, ¿verdad? Reactiva, donde estás haciendo un alargamiento, por ejemplo, de corona. Un alargamiento de corona, se les llaman alargamientos estéticos, se les llaman de muchas formas, ¿verdad? Exactamente. Aquí, bueno, vamos a dar un ejemplo de cada uno de los tipos de cirugía, por ejemplo, de la cirugía receptiva, están los alargamientos de corona estéticos. Aquí es, por ejemplo, cuando tenemos una presencia de coronas clínicas cortas, al sonreír, los pacientes pueden presentar una sonrisa alta, donde enseñan más cantidad de encía que el tamaño de su diente. Lo que llamamos normalmente sonrisa gingival. Sonrisa gingival, exactamente. Y luego, este es uno de los ejemplos, porque, bueno, obviamente aquí el programa es muy breve y no nos alcanzaría el tiempo para poder, o sea, poner ejemplos de todos y cada una de las, ¿verdad? de los tres tipos de apartados que hay para la fase dos, ¿verdad? Exacto. Entonces, escogiste en este caso para la fase receptiva el alargamiento de corona estético. ¿De qué otras formas se le puede llamar el alargamiento de corona estético? También lo conocemos como una gingivectomía, una gingivoplastía, esto pues se va a encargar de devolver la forma a la encía para desprender un poco más de ese diente y que se vea más largo y algo más estético. ¿Y cuándo se le llama cirugía plástica periodontal? Normalmente una cirugía plástica periodontal siempre va a ser todo lo que va a ser encaminado a tejidos blandos, a devolver la estética y devolver la salud. Entonces digamos que un alargamiento de corona también puede ser una cirugía plástica periodontal. Exactamente. Aquí pues la percepción del paciente va a ser muy importante, devolver a veces hasta la seguridad al momento de sonreír. Siempre que quitamos un diente y no colocamos ningún tipo de material va a haber la creación de algún defecto óseo. Puede haber un colapso en los tejidos blandos que es la encía y en los tejidos duros en el hueso. Entonces nosotros tenemos que devolverle la función a ese espacio por medio de la colocación de algún injerto de tejido pues ya sea algún injerto óseo o algún injerto de tejido blando. Y de esta manera no se pierde hueso o se preserva o se conserva, ¿verdad? Exactamente. Devolverle el volumen que se perdió después de una extracción. Por eso se llama regeneración. O sea, hay que volver a generar a propiciar que el hueso esté ahí, ¿verdad? Porque si no, al momento también de restaurar, pues no va a ser posible restaurarlo de una forma pues muy estética que digamos. Este tema, fíjate que es un tema que a la gente le gusta mucho, lo que es lo de coberturas radiculares, que obviamente son pues dientes que se les ve ya la raíz, aunque no todas las ocasiones se les puede hacer un recubrimiento radicular con un injerto de encía o de tejido conectivo o bueno, pues con un injerto, ¿verdad? Entonces, me gustaría que nos explicaras qué estamos viendo. Ok. Bueno, aquí en esta imagen podemos observar una pieza que tiene una recesión en la parte de la encía. Esto es que con el tiempo los pacientes pueden referir que sus dientes se ven más largos de los que eran antes o que la encía ha migrado en posición apical. Esto es por varios factores. Uno de ellos es el cepillado abrasivo. Como lo comentaba al principio, tenemos que tener una manera correcta de cepillar los dientes. Si nosotros ocupamos mucha fuerza al momento del cepillado, la encía lo va a tomar como algo traumático y va a empezar a migrar. Entonces, aquí se tiene que hacer una muy buena evaluación de todos los tejidos que convergen al lado de los dientes y sobre todo del diente implicado para poder así regenerar esa zona y colocar un injerto y devolver la estética y la función a esa zona en donde tenemos ya una pérdida. Aquí ustedes tienen que hacer básicamente una consideración del tipo de defecto y no todos los casos se les puede hacer o se les puede colocar un injerto para cubrir esa raíz que quedó expuesta. Exactamente. Nosotros lo englobamos en tres clases. La primer clase es por ejemplo como algo parecido a lo que observamos en esta fotografía donde solo tenemos una pérdida o una recesión de manera vertical. De ahí en más, bueno, vamos a clasificarlo en cuanto a severidad. Si empezamos a tener también pérdida horizontal o una pérdida de las papilas es más difícil regenerar esa zona. nosotros para saber cuánto vamos a aumentar tenemos que fijarnos a los lados los dientes implicados qué tanta altura de encía tengo y es hasta donde voy a poder cubrir esta recesión. Si tenemos una pérdida de las papilas muchas veces los pacientes lo pueden observar como unos triángulos que se forman unos triángulos negros en medio de sus dientes o que ya no hay ese espacio de tejido es más difícil regenerar esa zona pero no es imposible. Todo con una muy buena valoración se puede realizar. Muy bien aunque aquí yo por ejemplo estoy viendo que escogiste una foto donde precisamente está completamente indicado el injerto y quedó bastante bien ¿Por qué? Porque es prácticamente las papilas que están al lado de ese incisivo central inferior están prácticamente pues íntegras lo único que hubo una retracción de encía una recesión gingival o como ustedes le quieran llamar pues en realidad es a nivel vertical como dice la doctora y esto permite pues prácticamente la colocación del injerto de tejido conectivo o del tejido que se haya empleado. A mí sí me gustaría que hicieras aquí una aclaración en cuanto a que el injerto que se coloca es básicamente tejido blando ¿verdad? Exactamente. Porque luego las personas a veces creen o quieren que se les cubra con hueso y luego para que otra vez vuelva a subir y todo vuelva a ser como antes ¿verdad? Entonces aquí prácticamente es una cobertura con tejido blando digamos una encía ¿no? Exactamente. Aquí realmente lo que queremos lograr es una cobertura de tejidos devolver esa función a la encía y lo vamos a igual a pues crear con distintos materiales uno de ellos es tomar un injerto del mismo paciente un injerto de tejido conectivo de alguna zona del paladar o ya sea pues por materiales halógenos Muy bien y una vez que se colocan pues le tienen que dar muy buen mantenimiento porque si no todo este factor estético que se logró que fue muy positivo pues ya va a depender al 100% del paciente conservar ¿cierto? Exactamente realmente aquí pues volvemos otra vez a las técnicas de cepillado y mantener la salud en boca Y bueno pues yo te agradezco tu presencia aquí Jessica solamente me queda invitarlos a que nos sigan aquí en TVUG en el programa Odontología para Todos donde constantemente estamos teniendo temas de interés tratados de una forma sencilla para que ustedes puedan comprender cómo es que nosotros los atendemos y los tratamos a ustedes Nos vemos la próxima